Muy buenas tardes, les saludo a Cristian Camus en este día martes 15 de enero, las 13.30 horas exactamente de acá a cambiar el reloj. Muy de ad hoc con esta canción de The Beatles. It's been a hard day, night, I've been working like a dog. ¿Cómo se dice perra? ¿En inglés? Entonces, no es una palabra, no, no, porque la que más ha estado trabajando ha sido la Teresa May. Acá dicen trabajando con un perro, ¿no? ¿Por qué es la palabra perro tan ofensiva? En inglés, señor doctor, el sustantivo no tiene ingénito. No. Entonces, ¿cómo lo distinguen si una perra o un perro? A female dog. ¿Estáis seguros? No, me imagino yo que lo hacen así, digamos. O no es necesario distinguirlo nunca. No, sí, hay perro y perra, eso lo sabemos, la naturaleza funciona en Inglaterra y acá, digamos. Exacto. Pero, ¿cómo se dice? Yo me imagino que es a female dog o algo así. O lo deben decir con un acento... O es como nosotros decimos un delfín, por ejemplo, un delfín. Nadie dice si una delfín o una delfina. Claro, sí, pero tú dices un delfín macho o un delfín hembra, ¿liste? Ahí está. Pero lo deben decir seguramente con un tono mucho más elegante que el mío y deben decir de todas maneras la palabra indeed en algún minuto de esta conversación. Indeed. Indeed. Bueno, está siendo un día muy intenso para Inglaterra en el voto del Brexit. Deben haber, y tengo amigos ingleses que están muy nerviosos. La verdad que esta cuestión no es un cara o sello, ni siquiera, porque ni siquiera saben bien si es un cara o un sello. Al parecer la... vamos a estar conversando en todo caso de... enviamos especialmente a Sebastián Valdivieso, que se fue a vivir allá. A Valdivieso lo mandaron a reportear. No, no lo hemos mandado, pero él se fue por voluntad propia a estudiar a Inglaterra. Una carrera muy interesante que te juro que me da un poco envidia. ¿Qué sería? Ahí le vamos a preguntar bien lo que... Oye, mira, ¿qué es lo que va a pasar hoy día? O lo que está pasando, porque ya en un ratito más va a empezar. Todo esto es... Va a empezar la votación. No, no, es que antes de la votación... La discusión. Hay una última... el quinto día de discusión. Tú sabes que se pusieron de acuerdo para que hubiesen solo cinco días de discusión y después un cierre. Entonces, a las 3.50 de la hora chilena, 12.50... perdón, nada que ver. A las 9.50 nuestra, 12.50 de la hora de ellos, se abrió el debate hace algunas horas con la intervención de el attorney... es uno de los abogados del gobierno que se llama Geoffrey Cox, que es el attorney general. Él abrió los debates de este último día. ¿Es como el fiscal general? Es como el fiscal general, efectivamente. A las 3.20 de la tarde, es decir, en un ratito más, se va a cerrar el debate con la última... Como las 3.20 son las 12.20, entonces ya se cerró. No, 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 a las 6.20 de inglesa, 3.20 de la chilena, habla Teresa May, que es la última en hablar, se reservó el último puesto. Y a las 7.20 de la tarde, empiezan las votaciones, porque tú sabes que no se vota solamente el tema del Brexit, hay cuatro cosas más que se van a votar, entonces se votan, son cinco cosas en total, entonces se votan primero cuatro votos que no tienen nada que ver con Brexit, y después viene lo que se llama el meaningful vote, donde el Parlamento... La cara, si alguien lo está viendo en el streaming, puso la cara con el pestañeo lento de los británicos, con la flema. Claro, a las 8 de la noche, a eso de las 8 de la noche, está pronosticado que se produzca la votación sobre este plan que Teresa May le presentó al Parlamento para realizar el Brexit. Y después de eso se espera, aunque no está confirmado, que Teresa May va a dar un discurso, una intervención para comentar sobre el voto. Yo no entiendo por qué lo van a rechazar. Bueno, se espera que se rechace, como dice el doctor aquí. Hay un 1% de probabilidades de que se apruebe. Claro, básicamente se apruebe. Y lo peor de todo es que se espera que se rechace por bastante más de lo que se creía inicialmente. Inicialmente se creía que esto iba a estar en el rango de los 50 votos. Los medios especializados británicos hablan ya de quizás una diferencia de 100 o más votos en contra del plan de Teresa May. Entonces, la pregunta que nos hacemos todos es qué es lo que pasa después de esto. Porque, bueno, el Brexit fue votado, como tú sabes, en un referendo, previsito, entonces se tiene que disputar. Y hay una fecha máxima que entiendo es el 29 de marzo. Entonces, se espera que Teresa May salga después de esto a anunciar el plan B, que no sabemos cuál es, nadie sabe qué es lo que va a pasar. Bueno, y en eso he estado trabajando fuertemente. Todos los ojos puestos en Inglaterra, el Reino Unido, a saber cómo se van. Lo que pasa es que hay mucha cuestión, aparte, y así es la política, aparte de las intenciones de lo bien para el país o lo bien que tienen que hacer, hay mucha pelea interna. Claramente. Mucho aprovechamiento político, como se ve acá. Corvin, que es el jefe de la oposición, se está afilando los colmillos para dar el salto. No sé qué es el jefe de la oposición, se está afilando los colmillos para dar el salto hacia el liderazgo de la Cámara de los Comunos. Oye. Ahí va a agarrar una papa caliente, no me da igual. Me imagino. Creo que es el liderazgo. Dos temas más que te iba a comentar que no tienen que ver con Inglaterra. El primero es que hoy día reportaron dos bancos grandes, JP Morgan y Wells Fargo. Medio decepcionantes los resultados. Más que decepcionantes, eran tan altas las expectativas, especialmente JP Morgan, que dado que el banco reportó ingresos y ganancias un poquito por debajo de esta, el mercado lo tomó no demasiado bien. ¿Cuánto está cayendo? Cayé a uno y medio la última vez que lo vi. No lo tengo abierto en este minuto. No es tanto tampoco. No, pero para un banco, el banco más grande de Estados Unidos, es una señal potente. Y eso de hecho estaba haciendo caer el Dow Jones hace un rato, pero nos parece que se recuperó. JPM. Sí. Y lo segundo que quería comentar que quizás le va a interesar más a nuestros auditores es que Netflix anunció hoy día... No, no está cayendo casi JP Morgan. Se recuperó JP Morgan. Sí. Netflix anunció hoy día que va a aumentar los precios de sus dos planes más populares. Tú sabes que Netflix tiene varios planes donde tú puedes elegir el número de pantallas que tiene incluida tu plan y además la calidad del video que elige. Entonces esto va de una pantalla con mala calidad a múltiples pantallas con muy buena calidad. Ultra High Definition. Que esa es gratis casi, ¿no? Una pantalla con mala calidad. No, no es gratis. ¿No hay nada gratis? No, no. Ocho dólares costaba hasta ayer y Netflix hoy día anuncia que sube el plan base, el más básico, de ocho a nueve dólares y el plan más popular, que es el plan donde tú tienes dos pantallas y una calidad no Ultra High Definition, que probablemente es el que tiene muchos de nuestros auditores, sube de once dólares a trece dólares en lo que es la subida de precios más relevante que ha tenido la empresa desde que fijó las tarifas de su plan de suscripción. Sube un 18% su plan más popular. Yo a mí, Netflix, yo te digo que tiene que ponerse las pilas un poco para sobrevivir en el largo plazo. Pero ahora tiene más contenido, ¿eh? Yo tengo una apuesta de esa cuestión. ¿Qué tú dices que se va a caer? O sea, estuve conversando con unos amigos el sábado en la mañana hablando de series y ya la pregunta típica ahora es, ¿qué estáis viendo en Netflix? Ya. Y es como una pregunta general, o sea, como Netflix ya es como la Gillette o el papel confort de la serie. Entonces me dice, no, yo estoy viendo Game of Thrones. Ya, pero eso es HBO. Ya, pues, pero yo le hice la pregunta en Netflix. Claro. Pero no por decir Netflix. Ya, pero el que te respondió no... Y entonces yo llegué y que tengo Netflix y tenía una tarde más o menos libre. Y buscaste la serie. Busqué y no me salió. No. Y después uno se pone a recorrer un poco Netflix y hay... Hay poco. Hay poco donde detenerse si no lo tenís recomendado o... Me recomendaron documentales. Todo lo que es las películas clásicas de Hollywood. Sí. No hay casi ni una. No, poco. Ahí están todas las malas, no. Están todas las malas, como las de Eddie Murphy. Pero después de este anuncio, la acción de Netflix hoy día está subiendo 6,22%. Es que yo creo que es bastante inelástico el precio. Claro. Y además, si tú lo comparas contra los similares, que HBO es uno de ellos, HBO sigue cobrando 15 dólares. O sea, todavía está por debajo, 2 dólares por debajo de HBO. HBO Nausea. Debería cobrar lo mismo casi que HBO. O sea, porque es bien inelástico, ¿no? O sea, entre pagar 12 dólares y 15... No, 11. 11 y 13. 11 y 13. Claro, pero multiplicado por 200 millones... No, por eso. ...1,25 millones de suscriptores... Por eso, esa es la gracia. Y listo. Esa es la gracia. Por eso está subiendo un 6%. Pura última línea. O sea, eso es que ese no haya subado un precio sin riesgo. Es de las mejores decisiones que se pueden tomar en compañía. No hay infinito, eso sí. No, no hay... No, lógicamente no. Pricing. O sea, si ya llega a 20 dólares y se aparece a la cuenta de la luz... Claro. No. Ah, yo creo que algo así va a suceder. Pero probablemente vamos a agregar un operador que te trae deporte, digamos, en formato tipo online y vaya a pagar aparte. Yo tengo una apuesta bien relevante con un amigo al respecto. Te la voy a especificar después. Pero que Netflix va a dejar el liderato de la suscripción para ver contenido. ¿Por qué? En base a... O le va a ganar YouTube o Amazon o alguno de esos. Ah, sí. De acá a 5 años. Pero tiene 180 millones de suscriptores hoy día. Va a ser intensa la caída. Va a haber un cambio radical, digamos. Está bien. Puede ser. Es posible. Vamos al pantallazo. ¿Les parece, estimado? Sí. Andrés Cáceres, estratega de BCI Corredores de Bolsa. Que alguien me mandó un mensaje diciendo que perra se dice de una manera que ya no... Yo creo que me está haciendo caer en un... Claro. Mejor no. Sí. Ya. ¿Cómo estáis, Andrés? Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien. ¿Cómo están los mercados, estimado? Mira, los mercados están en terreno positivo por el lado de Europa. Salvo... Salvo Italia, que está muy ligeramente a la baja. Yo diría que están en torno a 0,03% en promedio las principales bolsas. Y por el lado de Estados Unidos, también mostrando alzas un poco... También hay reacciones por lo que comentabas hace un rato sobre lo de Netflix. Los resultados de los bancos, el sector financiero está relativamente plano. Está en torno a un 0,2% en estos momentos. Así que no... ¿Se recuperó? La mañana estaba cayendo. Exacto. Se recuperó. Exactamente. Se recuperó. También la apertura estuvo en terreno negativo un principio. Pero parece que... Bueno, recordemos que ayer City había presentado resultados por arriba de las estimaciones. Los de hoy día sí no estuvieron tan alineados. Pero bueno, recién partimos la semana de resultados. Así que todavía por eso creo que no ha habido tanta reacción negativa a los resultados de hoy día. Y por el lado de Europa, yo creo que está descontado el tema de que pierde Teresa May. Y la idea es ver por cuánto para ya abrir después todas las posibilidades que se presentan para esta salida de Inglaterra de la Unión Europea. Oye, ¿y por qué Inglaterra se ve subiendo más o menos bastante? O sea, ¿no? Un 0,6% Sí, es la que más sube. Exacto. En torno a un 0,7%. Mira, en realidad, como te digo, el tema pasa porque ya está descontado que esto no se va a aprobar hoy día. O sea, que es decir que va a sufrir un rechazo. La idea que toma fuerza es que hagan esta idea de una especie de backstop que estarían como poniendo freno y volviendo a foja cero todo este tema. Como que no hubo nunca una decisión de salida del Reino Unido de la Unión Europea. Entonces, eso está generando un poco... Esto implicaría también que Teresa May salga y entonces definitivamente va a haber un poco de volatilidad en los próximos días una vez que ya esté la decisión lista de la votación el día de hoy, ¿no? Estimado el dólar-peso en nuestro país. El dólar-peso está en el nivel de 674, ¿verdad? Está relativamente plano, un 0,024 en la jornada de hoy. La verdad es que lo vemos justo... Estos son los niveles que tenemos como piso en este corto plazo. Es decir, de romperlo estaríamos viendo en torno a niveles de 600... Estaría buscando niveles de 665 más o menos aproximadamente, ¿no? Esto va a depender un poco cómo va reaccionando un poco más los mercados también por los datos que pueda ir mostrando también Estados Unidos y China, ¿no? Por el lado de Estados Unidos, obviamente, por el lado de los resultados del último trimestre que muestren si es que realmente se está presentando alguna desaceleración en la economía norteamericana, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello podríamos ver algo de volatilidad. Oye, IPSA, Andrés. ¿Alguna sorpresa? ¿Algo destacable? Mira, IPSA hoy día está bastante plano, 0,08. Subiendo las principales son CMPC y en el generación. CMPC 1,1,5. Le sigue muy de cerca en el generación. Que en el caso de CMPC va a haber que revisar un poco cómo están los precios de la fibra corta, que es la que más le afecta. Ya que de los informes de la última semana era la que más había caído, en realidad. Y todavía se veía que pudiera haber algo más de espacio. En el caso del precio de la fibra corta, la fibra larga, que es la que favorece a COPEC, se había estabilizado. Así que parece que todavía hay un poco más de expectativa de que esto se pueda revertir de cara ya a lo que viene en quincena de febrero, que es el inicio de febrero, que es el año nuevo chino. Oye, ayer Andrés nos contaba, supimos que se inició un nuevo mecanismo de subasta para el cierre del día. ¿Eso funcionó? ¿Cuál fue la reacción del mercado? ¿Pasó algo interesante? ¿O no? Mira, no ha habido algo significativo en este inicio de la nueva forma de cierre pos de este tema de subasta. La verdad es que no ha habido nada que sea... El mercado lo aprendió rápido, digamos. Sí, parece, parece. Vamos a preguntar directamente a los operadores cómo andaba el tema. Está bien. Pero por el momento parece que no ha repartido mayores temas. Ok. Muy bien. Buenísimo. Que estés bien. Chao, chao. Buenas tardes, Andrés. Andrés Cáceres, estratega de BCI, corredor de bolsa. Así es. Oye, 40% descuento en ropa de temporada Brooks Brothers. Si quieres probártela directamente a las seis tiendas. Lo comprobé. Si no quieres ir a la tienda y sabes tu talla, pídelo por internet. Gratis. Pero 40% descuento en ropa de plena temporada en todas las tiendas Brooks Brothers y en BrooksBrothers.cl En Chile hay más teléfonos móviles que personas. En Movext de Avas Group aprovechan todo el potencial de esa pantalla. Movext es parte de Avas Group. Avas Group conectando marcas con personas. Más información en AvasGroup.cl Este verano vamos a pasarlo bien. Aprovecha todos los viernes de enero un 30% descuento en todos los restaurantes, pubs y discoteques del país con tus tarjetas de crédito BCI. Extraordinaria promocional. Y el límite es bastante holgado. ¿Sí? 30% descuento y el límite mensual es bastante holgado. ¿Quieres un verano en movimiento, señor doctor? ¿Usted quiere un verano en movimiento? Espero que sí. Entonces prepárese para el Peugeot Summer. Todo enero con los mejores panoramas para disfrutar el verano. 17 al 20 de enero, Expo Cachagua con la presentación oficial del nuevo Peugeot 508 y la nueva Rifter. El stand Peugeot con clase de cocina y además Peugeot Music con una gran amiga que se llama Mara Cedini, que es una cantante extraordinaria, joven, chilena, muy notable. Así que conoce más en Peugeot.cl. ¿Tú la conocés? Sí, claro. ¿Ah, sí, ah? ¿De verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, le brillaron un ojo, güey. ¿Pero por qué? No. Gran amiga de vidas anteriores. Muy notable. ¿De vidas anteriores? Sí, porque yo la conocí en mi época universitaria, ella cuando estudia. Y después ella tomó una carrera artística que estaba desarrollando. ¿Y habéis sabido de ella antes de...? No, lo acabo de leer y es muy notable. Ah. Sí. Interesante historia, ¿eh? Interesante. Voy a tener que ir entonces a... Claro. ¿Cómo se llama? Muevete con Peugeot. Voy a estar el fin de semana ahí, así que la idea es. Sí, vaya. Ojalá que... ¿Cómo se llama ella? Mara Cedini. ¿Y es su nombre artístico o su nombre...? O sea, no sé si se llama... ¿Así la conociste tú? Claro. Mira. Es un amigo ahí que la conoció bastante más que yo. ¿Ah? Un amigo que la conoció... ¿Sí? Sí. Oye, Vivir Superior tiene espacios amplios, diseño inteligente. Es algo que no puedes dejar pasar. Visita al nuevo piloto del proyecto Los Olivos. Elige tu Depto Casa, Penthouse o Depto Tipo. Solo dos unidades de la etapa 2 y la tercera y última etapa en venta. Descubre más en almagro.cl. Almagro, Vivir Superior. Ya, estamos al aire con el enviado... No. No, todavía no. Ah, todavía no estamos. Parece que hay uno en el... Que lo agarró la tormenta. Bueno, les cuento entonces que en... La tormenta del Brexit, ¿no? La tormenta del Brexit, la tormenta... Es que hacía frío en Londres. ¿Viste las imágenes? No. Bueno, está todo el mundo con mucho impermeable, muy británico. Oye, acá el señor licenciado me dice que yo vivo en Inglaterra y es Reino Unido. Es Reino Unido, sí, es verdad. United Kingdom. Oye, aprovechemos de comentar una noticia que venimos comentando hace rato con el licenciado, pero no me había tocado con usted, señor doctor. Tú sabes que una de las empresas quizás más emblemáticas del sector eléctrico, gas, en California está al borde de la bancarrota. ¿Cuál? Pacific... ¿Cómo se llama? Pacific Gas and Electricity o algo así. ¿Veje? Pacific... Pacific... Ya. Gas and Electric Company, ¿ya? Que es como el equivalente a si tú juntaras Petrogas con Chile Extra para el estado de California, que además es como seis veces Chile. Es una empresa grande. Hoy día la acción de Pacific Gas and Electric está cayendo 17% después de que ha tenido grandes caídas en los últimos meses. Para que te hagas una idea, el 12... Perdón, sí, el 11 de noviembre del 2018 la acción de Pacific Gas and Company costaba 40 dólares y hoy día está costando 6 dólares. O sea, ha caído casi un 85% de su valor. ¿Y qué pasó? Ya que metió el tema. Bueno, pasaron varias cosas, pero principalmente que la compañía parece que tiene poca capacidad de renovar su parque de generación y producción. En particular el tema de las redes, que hoy día hay varias de las redes. Los cables, si tú. Claro, los cables, las redes de transmisión que están obsoletas y eso hace que el servicio sea en algunos lugares bien precario y la necesidad de invertir aprieta las finanzas de la compañía. Lo que pasa es que te lo comento porque habiendo vivido en California Pacific Gas and Electric era como una empresa emblemática. Es muy sólida. Sólida, sí. O sea, que está a 40 dólares y ahora a 6 dólares. 6 dólares. En el estado de California, donde están las empresas más grandes del mundo. Claro. Donde está la base de Apple, donde está la base de Amazon, donde está la base de Facebook. Claro. Alphabet. Exacto. O sea, las cuatro empresas más grandes del mundo están en California y la empresa eléctrica está quebrando. Así es. Eléctrica Gas. El utilidad. El gas eléctrica. Así es. Impresionante. Interesante, ¿eh? Bueno, y California te acordás que estuvo en quiebra también. Sí, como estado. Con Arnold Schwarzenegger. Así es. Sí. Así que, bueno, es como medio sintomático, quizá un símbolo. En el estado donde han habido las innovaciones más grandes, que aloja, como tú decías, a cuatro de las cinco compañías más grandes del mundo. Una compañía como de la economía antigua de ese estado. De la economía, bueno, no sé, del siglo pasado. Está sufriendo drásticamente. En mayo voy a pegarme una chiquiada en terreno de... ¿Vas a ir para allá? ¿Yo también voy para allá? ¿No me vas a encontrar? Ojalá que no, porque algunos de los dos tienen que estar acá. Vamos a estar ahí transmitiendo desde... ¿Yo voy para el 21 de mayo? No, yo voy a ir. Yo voy a estar en el sur de California y después me voy a ir al norte. Sí. Oye, y el otro tema que te iba a comentar es que está... No, me voy a ir a comentar. Digamos la verdad. ¿Estamos rellenando un minuto? No, no, no. Y eso parece que ya nos está desconectado. Debe estar siguiendo la votación. Muy nervioso. Sí. ¿Qué opinas tú de la decisión del gobierno de aplazar para marzo la votación de la idea legislativa de la reforma tributaria? Eh, yo creo que está bien. Sí, en búsqueda de consensos. Sí. Porque es parecerlo a los grupos empresariales y de PyME no están muy contentos, al menos eso es lo que ha circulado en prensa hoy día. Eh, yo fíjate que, dada el desastre que tuvimos, en mi opinión, con la tramitación de la reforma anterior y el camello que nos dejó esa tramitación, por ponerlo de manera figurativa, yo creo que esta vez es mejor que nos tomemos el tiempo necesario para discutirlo bien. Es una cuestión muy relevante. Sí, y hay como mucho donde embarrarla. Entonces, es mejor que llegue una cosa más bien consensuada y que nos permita tener un debate un poquito más calmo. ¿No te parece a ti? Sí, me parece... Te noto como pensando mucho en el Brexit. No, no. Como poco aterrizaje en Chile, en la realidad de nuestro país. Yo estoy pensando en que el lago Weber dice eso, que oye, que todo lo apurado que hicimos en la reforma anterior y lo mal que resultó, ya tratar de hacer una reforma, no una modernización ni nada, sino que una cuestión que ya el tema tributario se deje un poco de lado y nos pongamos a trabajar en lo que corresponde. O sea, tú dices que deberíamos profundizar más el cambio, digamos. Sí. Hacerlo más drástico, volver a echar atrás algunas cosas. Sí. Sí. Yo opino, bueno, en eso he pensado un montón y dentro de los pensamientos que he tenido que el progresismo, no el progresismo en el frente amplio ni nada, sino que la tasa progresiva desde las pymes a las grandes empresas debería ser totalmente distinta. La progresividad, dices tú. Sí, eso. ¿Ya? Eso. O sea, yo creo que las empresas que... Es injusto que empresas que ya están... No lo digo injusto en el sentido así de alegato, pero creo que es mucho mejor que... No la justicia de Kant. No, que empresas que ya están consolidadas en su ingreso, en su operación, paguen una tasa mayor que las empresas que están empezando. Tú dices que eso es injusto. No, yo creo que sería justo que eso se regule. O sea, que el 25% quizás sea mayor para empresas que están consolidadas y sea mucho menor para empresas que están empezando. ¿Y por qué? Porque así le da la facilidad de que las nuevas empresas, que son las que tienen más dificultades en llevar la operación, operen y tengan el sentido a operar de una manera que a la otra les cuesta mucho menos operar. Al minuto siguiente van a haber empresas que van a durar muy poquito. Todas las empresas van a abrir y se van a abrir. No, 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 porque no pongan el extremo. No pongan el extremo. Bueno, vemos con... Nos resignamos que valdí de eso no. Eso es porque hay que tener un teléfono fijo siempre. aparte del celular como fuente de audio. Bueno, veamos unas noticias que hay acá para... Pero lo del teléfono fijo lo dice... Es que hoy día salió una noticia al respecto de que la internet fija... Sí, porque valdí de eso viene llegando a... Claro, no sé si hablaros con él. Oye, hoy día sale un reporte de que la internet fija, o sea, por cable, es el peor servicio en términos de evaluación de los consumidores chilenos. Y yo no puedo estar más de acuerdo. ¿Porque se te cae cada rato? No, no, funciona lento. Cuando uno la... Es típico que uno la quiere ocupar, no sé, por un día en la noche, es típico ya ver una película en el domingo, y obviamente que en ese momento está lenta, no funciona, hay que reiniciar. Ahí hay mucho que hacer, ¿eh? Hay mucho que hacer. Y yo creo que... Fíjate que sigue siendo necesaria, porque muchos creen que todo se va a ir a celular, pero yo creo que en algunas cosas eso no va a ser reemplazado. Yo creo que vamos a seguir teniendo... Todo se va a ir a celular. ¿Tú crees que la conexión fija va a dejar de existir? Mira, yo tengo la conexión de Entel, que salió, de hecho, nuestro oficiador, salió la mejor evaluada en telecomunicaciones, como en la calidad del servicio, y muchas veces yo tengo que reemplazar la red fija por la red de... Ah, pero eso es porque la red fija no funciona. Exacto. Sí, estamos de acuerdo, pero si funcionara bien la red fija sería un apoyo, sería un complemento. Ya, pero el con 5G ya no la voy a necesitar. Salvo que la red fija se suba a velocidad, no sé, 100 veces o 1.000 veces. Pero ya no voy a necesitar tantas veces. Porque con 5G va a ser suficiente. O sea, va a tener un pestañeo... No, porque se empiezan a integrar mucho más artefactos conectados. Entonces hay mucho más tráfico. Entonces tenés el tostador metido en Internet, el refrigerador metido en Internet, la lavadora en Internet, el celular, tú. Entonces ya necesitáis mucho más... Uno va a estar en Internet. Todo va a estar en Internet. Ah, con un microchip en la cabeza. Y no, no es broma. Probablemente eso va a suceder y ese microchip va a informar de tu estado de salud minuto a minuto y se va a conectar con tu doctor y le va a decir. Y hoy prefiero no saber. Estamos planteando un futuro dramático. Oye, todo verde hoy día. El Nasdaq 1,4% arriba, mire. Todo positivo. Sí, un día martes positivo. Vamos a ver qué pasa con esta votación que no se espera ni una sorpresa. Bueno, ya nos vamos a ir viendo. Sí. Déjame contarte primero que en Nusa Capital encontrará usted un equipo con más de 20 años de experiencia en la Asesoría de Inversión y Orientación Tributaria de Patrimonios Familiares con absoluta independencia. Realizan un proceso de inversión estratégico, ordenado y disciplinado que se traduce en que los clientes cumplan sus objetivos patrimoniales. Si usted quiere, después de esto, contactarlos, vaya y hágalo en www.nusa.seg.es. Y además son muy simpáticos los... Así es. Y artistas algunos. ¿Ah, sí? Sí. Y realmente todos lo hacen bastante bien. ¿Artictas musicales? Musicales, sí. Ah, mira. Sí, musicales. Bien, siendo la dos para las dos, teniendo un contacto caído, como no nos... Pero parece que, como dice Nicolás Vergara, al anunciarlo antes... Claro. No es... Lo bringamos, ¿ah? No. Sí. Tú sabes que hay tradiciones acá en la radio. Sí, claro. Nunca anunciarán. Sí. Que nosotros la... La rompimos. La rompimos esta vez. Así que quedó pendiente la conversación de Brexit con Valdivieso directamente desde Londres. Ahora a las ocho y media está el productor aerodinámico. Aerodritánico la hemos tirado. Aerodritánico. Aerodritánico. Que ahora quedó medio abollado, así que va a estar más aerodinámico todavía. Más aerodinámico, ya. Muy buenas tardes.